Linda Morena Quiero linda morena, me des un beso de corazón Quiero linda morena, me des todito, todo, todo Linda morena, me des un beso de corazón Linda morena, quiero un beso de corazón Quiero linda morena, me des un beso de corazón Quiero linda morena, me des todito, todo, todo Oye, oye Dame tu amor Dame tu amor Mexi, jubia, bros Mi amor Lu treasury Mi Mi Linda Morena, quiero un beso de corazón Linda Morena, quiero un beso de corazón Quiero linda Morena, me des un beso de corazón Quiero linda Morena, me des todito todo tu amor